Vamos allá, vamos allá Muerte Eso ya estoy Se viene ahí, ¡eh! ¡Te va a chocar! ¡Aaah! Vamos, vamos para allá Vamos, vamos, vamos L Никas que me mataron Te voy a matar Eh, voy Es que te pasa rápido, ¡eh! Aaaaah Sangría, ¡eh! Oh, ya, se, pues te lo trae bien esta, ¿eh? Cuál? La otra Eh, pasame, con esa cosa no te vaya a matar ¿Cuál? La chiquita ¿La chiquita? ¿Esta? Ahí está Vámonos la... ¿Sabes qué cosa? La atrapa difícil Ah, fea Eh, eh Que está apagada Eh, vamos allá Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Cállate Tornado Si, viste Viste que estaba mezclada con eso Como hace? Si Esta cosa Es que Sale todo así como que apagado Ay Ajá Eh, ¿te choqué? Te... te... Si sentí, güey Si sentí, yo chocé ¿Qué pedo? No te hizo nada Ay no, güey Estaba picando los botones Vamos a volar Vamos a poner otro avioncito Vamos a poner el normal El que viene por defecto Matarte, matarte, matarte No te mueres Aquí en la tierra estamos en paz En la tierra En la tierra Esta cosa te digo que pierde Pierde La tierra ¿Cómo que en la tierra? ¿Qué tierra? ¿Qué tierra? ¿Qué tierra? Que aterriza pues Ah, que aterriza en la tierra Pero es que esta cosa va bien lenta Vamos para allá Vamos para allá No sé No sé Me voy a chocar Tengo los gases al máximo Y voy a 100 No sé cuánto Me voy a chocar No sé ¡Ey! Ven aquí ¿Me gusta? ¿Qué pasa? Ahí está ¿No es eso? ¡Ay! ¿Qué? ¿Si me viste? ¡No me muero! Este es el pollo ¿Nada? ¿Quieres que aterriza? Vamos a bajar ¡Vamos a bajar! ¡Ey! ¡Quieres! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? A ver, aterriza, a ver si yo te puedo chupar A ver, no aterriza Bueno, ¿el agua no? ¡Vamos a aterrizar en el agua! ¡Vamos a aterrizar en el agua! ¡Aterrizar en el agua! ¡Vamos a bajar! ¡Pues! ¡Pues la! ¡Ey! ¡Aothers! No me falta Y que tenes? Que pedo, que pedo, que pedo? Que, que pedo? Chidoña Ah, a chocar ¿Dónde estás? Esta costa no da vuelta, no da vuelta, no da vuelta No da vuelta No da vuelta ¿Dónde estás? Voy a chocar, corte Voy a chocar, corte Ese fue trapa Ah si, pues yo también puedo escoger un Un red tile P51 básico Lo que no me gusta esta bien es que Es su vista, todo lo demás esta bien La vista pues, la Esta, la de la cabina La de la cabina Chate, quiero ver como se ve Chau Me muero Ya Bueno, adiós No 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 No